¿Qué es lo que se llama Ginés Cabezo Gomarín? Entonces vas a hacer ahora un recorrido así rapidillo, por lo menos de qué cargo, más o menos reconocimiento y todo lo que has tenido relacionado con los niños. Los reconocimientos que he tenido al colegio donde he estado trabajando le han puesto mi nombre, ese para mí es el más importante. Otro reconocimiento es que me hicieron Ciudadanos Honorarios de la Unión, otro reconocimiento que yo recuerdo ahora mismo es el primer premio del deporte de la Fundación Medruna. Y luego pues me quedaron esas placas y trofeos y demás relacionados con el deporte del fútbol básico. Eso en cuanto al reconocimiento. ¿Qué tiempo te tiraste con el fútbol? Pues he estado 40 años. 40 años. 40 años porque el fútbol ha sido mi pasión. Es mi pasión y no lo veo. Y no lo veo en la tele. Es una contradicción. No lo veo pero lo sigo practicando a pesar de la edad que tengo. Que ya tengo 72 años. Yo sigo practicando el fútbol. Es joven. Sí, es joven pero para el fútbol un poco más grande. El deporte es mi pasión y la educación es mi pasión. Y a eso le dedicó mi vida. También me he dedicado al cante, que me gusta mucho al cante. He estado en la comisión organizadora del Festival Canta Marquina durante ocho o nueve años. Era el responsable de los trozos. De hecho fui el primero que salió el Festival de la Unión porque yo las previas de los trozos las hacía, las eliminatorias las hacía fuera de la Unión. Aunque sea en pueblos muy cercanos como Roche, por más y canteras. De ahí salían los finalistas que luego eran los que actuaban. Porque a los troveros todos querían actuar en la Unión. Pero claro, todos lo podían hacer. Se hacía volar. Y entonces yo, pues, me iré a eso que después se ha llevado a la práctica en el Festival. Que se hacen previas fuera de la Unión. Pero lo que pasa es que con más poderío que lo que yo tenía. Yo tenía menos poderío. Yo tenía amigos que me ayudaban. También, remontándome a mi juventud, estuve unos diez años organizando la fiesta del Garamonzal. Cuando la fiesta del Garamonzal era de lo mejor que había en la Unión. Más que en la de la Unión, propiamente dicho. Los que han conocido la fiesta del Garamonzal, saben que, pues, estuve diez años. Y tanto en las fiestas como en el fútbol, pues, he pasado por todos los cargos. Presidente, tesorero, secretario, vocal. He hecho de todo. He hecho de todo. O sea, que no me ha importado ser el presidente o el vocal. No me ha importado hacer lo que haya que hacer. O sea, que con mi pueblo, que con lo que tenéis me gusta, no me ha importado nada. Esta de taxistas con los críos. En el fútbol y en el colegio. Cuando llovía, en el colegio, a los críos, los llevaba a sus casas en el coche. En el fútbol, cuando acababan de entrenar, los llevaba a su casa. Lloviera o no lleguera. O sea, que he hecho de todo. ¿Y en Roche, en colegio allí? ¿En Roche? En Roche, ahí, cuando yo llegué, había, yo llegué del año 71, y había un colegio militario de niñas y otro de niños. Una barbaridad, porque teníamos la maestra, unos 60 y pico niñas, y yo 60 y 60 y pico niñas. Entonces, como yo veía que eso era una barbaridad, y ya estaba implantada la EGB, hacía unos años que salía implantado, yo tenía que dar de 1º a 8º. Entonces, hablé con el inspector, y le dije que eso no podía ser, que teníamos que ir modernizándonos. Entonces, le propuse que la maestra cogiese niños y niñas, que fue uno de los primeros colegios, visto, como aquí en la ORIO, que cogiese de 1º a 4º, y yo de 5º a 8º. Con lo cual, repartimos el trabajo aunque teníamos el mismo número de niños, o niñas, en este caso niñas niñas. Y a partir de ahí, pues, fue aumentado el número de clases hasta llegar al estado actual, que ahí, no sé si son 10 o 12 unidades. ¿Y el colegio, cómo se llama? El colegio, ahora mismo, se llama Ginés Cabeza con Marín. ¿Dónde? Gracias a, bueno, pues, a la comunidad educativa. A una profesora, sobre todo, que fue la que lo propuso en un consejo escolar. Se aceptó, se redujeron firmas, en fin, se propuso el ayuntamiento, el ayuntamiento lo aceptó, la consejería también, y ya, pues, dice que fue en el año 2004, o algo así, no lo recuerdo, porque para las fechas es muy malo. Ya llevo, pues, eso, unos 12 años con el otro puesto. De lo cual, pues, estoy muy orgulloso, la verdad es que estoy muy orgulloso, porque yo sé que los que opinan que los reconocimientos hay que hacerlos en vida. Sí, señor. Los reconocimientos hay que hacerlos en vida. Una vez muerto, ¿para qué? No sirve para nada. Para qué, correcto. Por eso, por eso, por eso, que el nombre del colegio me hayan puesto en vida, el premio al deporte de Luna también ha sido en vida, Ciudadanos de Norte también ha sido en vida, y no quiero nada, eso de echarle hijos, no quiero nada después de muerto. No quiero nada. Después de muerto, se acabó. Y con respecto a la Unión, ¿por qué te gusta tanto la Unión? Hombre, la Unión, la Unión... ¿Qué dirías tú, ahora mismo, a cualquier ciudadano o cualquier persona que venga de la Unión, por qué, ¿por qué la Unión? No sé, es que la Unión tiene algo especial, no sé si es su paisaje, sus minas, yo me patio casi todas las mañanas, me voy a la sierra, ando por los alrededores, yo todo, no sé, tiene algo especial que te atrae, no sé, hay veces que no puedo salir y parece como el que le falta algo, como el fumador que no puede fumarse el cigarrillo, ¿no? Necesito, yo necesito salir. Sé que en Internet también tiene una página y cosas, ¿por qué? Que ha estado, que ha estado... Sí, porque tú promulgas mucho el ciudadano de la Unión, ¿no? ¿Cómo se llama cómo se llama la página? Es por si ahora se quieren meter... Sí, la página se llama entrepueblos.com pero... ¿Y de qué trata lo que es la página? Bueno, pues de todo, de deportes, de todas... de los trajes, la historia, geografía, todo lo referente ahora, de todo un juego, es una página que lleva un puburri que por cierto, aquí hay un equipo también de fútbol, ¿no? Aquí hay un equipo de fútbol, sí. ¿Y cómo se llama ese equipo de fútbol? Pues es que hay una cosa, que el equipo profesional se llama la Unión Club de Fútbol y el base, su nombre real es Asociación Deportivo de la Unión, que al desaparecer uno de los años del Club Deportivo de la Unión, yo fundé el club, porque aquí no había fútbol, entonces lo fundé yo y ya vamos a los juveniles, a la cota más alta que ha habido en la Unión, que era a División de Honora, a jugar contra el Barça, el Valencia, el Atleti de Madrid, Murcia, entonces, muchos equipos. ¿Cuántos años puede tener el equipo? ¿La asociación deportiva de la Unión? Pues, yo calculo que se quedaba 12, 14 años, 15 años, a raíz de que desapareció el Club Deportivo de la Unión, porque ahora se llama la Unión Club de Fútbol, el Club Deportivo de la Unión, y lo desapareció por circunstancias y la Unión se quedó sin fútbol. Entonces, yo con otro amigo que ahora es el concejal de deporte, José Solano, pues, nos unimos, después, a nosotros se unieron dos chavales que no son de la Unión, Paco Dera y Marcos Barcelona, que son de los partidarios y de Alúpera, respectivamente, y entre los cuatro, poco a poco, pues, ya acabamos a tener 16 equipos o 18 equipos, no sé, una manualidad, entre Levines, Jarnines, Preven, Jarnines, Juveniles, tenemos dos o tres equipos de cada categoría. Pero si quiero, pero no es que yo soy, como dice la gente, soy de ciencia, la letra, entonces, se me habla con que había en la... ¿Dónde había en la... Bueno, es que es la pura realidad, muchas veces me pongo a escribir, tengo mis pinicos de trobo, con algunos trobo escritos, pero no puedo ir. Pues, muchas gracias, Jarnines, y gracias por tu aportación a Loreón. Gracias a ti, gracias a ti, porque el mérito es tuyo, yo aquí, el único hecho ha sido hacer lo que me gusta. Bueno, esto es para los ciudadanos y para allá, muchas gracias. Muchas gracias.